¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón. Perdón. ¡Suscríbete al canal! Te lo agradezco mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pero decora. Tengo cinco minutos. Bueno, ¿pones una dorada en la punta? ¿Me estás dirigiendo? Si solo te ayudo. Queremos el primer lugar. Está bien. ¡Primeros! Hay que ganar, sí, sí. Voy a ver si hay espuma en recepción. Me encanta lo que hicieron. ¿Le sobró algo de espuma? Ah... ¡Gilda! Creí que ya estabas de vacaciones. Cambió mi plan. Estuve al teléfono con la junta, intentando salvarlos de un risco. ¿Tienes un segundo? Sí. No, no. Perdón, creo que Lucy se emocionó. Voy a moverlo. Bueno, ¿me decías que la junta estaban a puros? Para hacerlo fácil. Las ventas bajaron un 15% este año. Oh, sí, es preocupante, pero el escenario está cambiando. Fuimos los primeros en vender de forma directa productos de bienestar. El mercado está saturado. Tiene sentido que hayan bajado. Pero la junta quiere una estrategia para subir las ventas. No seguir bajando. ¿Les comentaste las otras estrategias que tenemos? ¿Esas que no están funcionando? Obviamente no. Sí, no. Lo que sí les comenté es que vamos a lanzar un producto en Navidad. Algo para atraer gente a nuestra página y subir ventas. No sabía nada de eso. ¿Qué es? Vas a decidirlo tú. No te entiendo. No hay producto. Aún. Ahí vienes tú. ¿Voy y hago qué cosa? Desarrollar un producto antes de Navidad. Espera. Esta Navidad, la que va a ser en dos semanas, porque es algo que toma muchos meses, hasta años para desarrollar un producto. No vamos a lanzarlo ya. Es solo un pequeño adelanto del producto. Sigue siendo mucho trabajo. Hagámosles creer que la escasez es real. Van a buscar el producto sin stock, pero cuando estén en el sitio, van a encontrar otra cosa que quieran. ¿Vas a tomar notas? Porque te estoy dando lo mejor del marketing. Sí. Un nuevo producto muy deseado para Navidad. Algo que grite lujo. Algo que no se haya visto antes. Ok. No va a ser fácil, pero si lo logras, hay un puesto senior con tu nombre. Wow. Ok. Puedes confiar en mí. Bien. Te espero a las cinco con tu idea. ¿Las cinco de hoy? Así es. Me gusta y se ve contento. ¿Sí? No. No. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! Merry Christmas, baby. Merry Christmas and a Happy New Year. And when you tell me that you love me... ¿Cómo van las ideas? Ay, ¿qué necesitas? ¿Té? ¿Un jugo? ¿Algo con mucha, mucha grasa? ¿Cómo se supone que se me ocurra algo para hoy mismo a las cinco? Y yo tengo que irme. No puedo pensar aquí. Vuelvo a las cinco. Deseame suerte. ¿A dónde vas? A donde esté inspirada. Piuro. Boticario. Esta, tardé mucho en hacerla. Me llevó años balancear los aromas. ¡Guau! No sabía que había tanta ciencia en hacer velas. Ah, sí, así es. Mira, es cuero, cardamomo y sándalo. Hermosa. Es nuestra vela más conocida. Huele como Le Chateau Flair en París. Qué olfato. La hice especialmente para ese hotel. ¡Qué increíble que la reconozca! Fui hace diez años. No es algo raro de hacer. El olor es un sentido muy poderoso que guarda la memoria. Y, a diferencia de otros, viaja directo a la parte del cerebro que activa emociones. Cuidado, cuidado. No lo creo. Ay, te pido perdón. ¿Estás bien? Sí, ya estoy bien. Un poco apenada. Voy a apagarte las velas. No parece que se hayan roto. Solo cayeron. Arreglable. ¿Te ayudo con algo? ¿Querías comprar ojos hermosos? ¿Qué me dijiste? No, no tú. La vela. Es, ah... Ojos hermosos. Ah, así se llama la vela. Sigo sumando vergüenza a la cuenta. Ah, no, ya, ya debería irme, pero gracias. Y, perdón, en serio, pero gracias. Y, ah, yo lo lamento en serio, pero gracias. Gracias. Y, gracias, ah, gracias. Es tarde. Te perdiste la merienda de Navidad. Lo siento, me perdí en el tiempo. No importa. Te guardé algo. Ah. Huele igual que Navidad. Lo que me lleva a mi idea. Velas de aroma. No hablo de velas comunes. Quiero hacer velas con recuerdos. Te escucho. Bueno, hoy me estaba sintiendo muy estresada, igual que muchos clientes por estas fechas, y encontré una tienda de velas donde había una que olía igual que la casa de mi abuela en Navidad por la mañana. Me hizo viajar allá y pude sentir el beso de mi abuela en la mejilla y oler su perfume junto con lo que estaba cocinándose en el horno. Vino todo el amor de nuevo de ese día corriendo a mi cabeza. Cambió todo mi día. Suena como una buena vela. Yo quiero hacer mi vela con un hermoso paquete con aroma a recuerdos, dándole a los clientes el poder de recordar Navidad con alegría. Me gusta. Original. Raro. Pero, ¿cómo se hace algo exclusivo? Algo que se debe tener. Bueno, encontré un muy buen candelero. Y su marca junto a Goodwill podrían hacer una gran colaboración. Tienes una semana para diseñar el producto. Si me gusta lo que veo, empezamos la campaña y lanzamos una bacha pequeña una semana después. Si aumenta el tráfico a la página, el puesto es tuyo. Aumentará el tráfico. Bueno, todo perfecto, entonces. Oh, última cosa. ¿Quién es ese artista candelero misterioso? Tendrás que esperar para ver. Hola, Tom. Papi. ¿Cómo les fue con las compras? Había muchas cosas ricas. Maya. ¿Qué? Yo soy la tía divertida. Es lo que hago. ¿Qué tal tu día? Lento. ¿Y las ventas? Hubo un par. Cuando abrimos, se acababa todo al inicio de diciembre. Tal vez todos están flojos con las compras. Yo, por ejemplo. De hecho, quiero agregar que Olive y yo salimos otra vez. Oh, un momento. Olive, ¿quieres elegirle una vela a mamá para este año? Ajá. Bien, elíjela. Esta, porque cuando el abuelo me hace acordar mucho a mamá. Perfecta. Vamos, nena. Bien. Adiós. Nos vemos. Adiós, pa. Entonces, mañana voy a la tienda de velas a ver al candelero y a hacerle la propuesta. ¿Es lindo? Lucy. ¿Qué? Hace velas. Tiene que ser lindo. Como una llama ardiente moldeando su cara. ¿Eh? ¿Podemos concentrarnos? Es Navidad. Todo pasa en Navidad. Súper. ¿Qué tal si pasa que mi producto se vuelve un éxito de la empresa? ¿Es posible? Ah, no estoy segura. Ay, amiga. Es broma. Eres organizada, eficiente y trabajas mucho. Si te lo propones, se puede. Gracias. Es solo trabajar sin parar y hacer que el candelero me diga que sí. Una empresa grande va a globalizar sus velas. Obvio que va a aceptar. No. ¿No? Sí. No. Disculpa, no te entiendo. A ver, no digo que no es original. Es que no me interesa una colaboración. Entonces, te gusta la idea, pero no te interesa. Sí, ambas cosas pueden ser verdad. Oye, espera, 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 espera. Escúchame. No quiero molestar, pero a todos los emprendedores les gustaría tener una oportunidad así. ¿No a mí? ¿Me dices por qué? ¿Te soy honesto? Claro. Tu idea no es realista y no quiero cosas baratas producidas en masa. ¿Dijiste baratas? No, 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 no. Sería algo pequeño y muy exclusivo. No quise ofenderte y sí aprecio tu oferta, pero debo proteger la integridad de mi marca. Ah, porque hacer tus velas conmigo mancharía y dañaría tu integridad. No, no es eso. Es que no es para mí. Lo siento. Ok. Lucy me dijo que viste al candelero. Sí, justo de ahí es de donde vuelvo, ¿sí? ¿Firmar un contrato? Ah, no, no aún. Ah, lo estoy trabajando. Trabaja más rápido, el tiempo no para. Sí. Es arrogante y pretencioso y obstinado y egocéntrico, pero también es súper alto. ¿Sabes lo molesto que es? Dale una patada y a otro proveedor. Listo. Ya estuve leyendo. Sus velas están en cualquier hotel y revistas lindas. Su marca es lo que necesito. Pero conoces muchos influencers. ¿Por qué no buscas a alguien mejor? Porque él es más que su marca. Sus velas son increíbles. No puedo explicarlo. Solo sé que no cualquier candelero puede crear con todos los matices que hace él. ¿Y cómo vas a cambiarla muy terca y extraordinariamente de él? Así no. Ya me dijo que no quiere tener nada que ver conmigo. Creo que voy a necesitar otra idea. Y ya. Pero antes de eso, ¿me haces un moño bonito? Gracias. Te escucho. Sí, sí. Fuerte y claro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ok. Sí. ¿En dónde quedó la estrella? Ah, está ahí en la mesa. ¿Quién es Juliet Sweeney? No tengo idea. Ah, ah, paso por la tienda hoy y me pidió una colaboración con su compañía Goodwill. ¿De Goodwill los conozco? Esto es bueno, felicidades. No voy a hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Las cosas van mal. Por ahora, pero va a pasar. ¿Y si no pasa? Ya no voy a volver a colaborar otra vez. Ya lo intenté. Bueno, pero es diferente. No, es igual. Me ofrecen mucho dinero para que acepte, me estafan y me dejan en quiebra. Bueno, tal vez esto no sea así con ellos. Aún. Oh, es mamá. Oh, ponla en altavoz. Hola, mamá. Estoy aquí con Maya. Hola, tesoros. ¿Cómo van los preparativos de Navidad? Bueno, estamos justo decorando el árbol ahora. Va a verse como un paraíso de invierno para cuando llegues, ¿eh? Ma, ¿estás ahí? Ah, lo lamento. Solo estoy abrumada. Hay mucha gente trabajando para las cajas de donación familiar. Doscientos ya están. Y faltan dos mil. La verdad es que perdimos a nuestro mejor donante. Estamos apretados. Y no puedo contratar ayudas sin donantes. Y si no puedo ayudar, las cajas no van a poder estar listas a tiempo. No nos dijiste lo del donante. Bueno, esperaba encontrar otro rápido, pero... Pero eso no pasó. Por eso es que los llamo. Lo siento mucho, pero no voy a poder llegar a tiempo para verlos en Navidad. Ay, no, mamá. ¿En serio? Yo no sé cómo puedo ir. Estamos todos trabajando sin descanso. Esta es mi caridad. Lo es desde hace 20 años. Si quiero que sea así por mucho tiempo, debo estar aquí. Tienes razón. Te extrañaremos. Nada más. Bueno, haremos una videollamada de horas. Así no me pierdo nada. Va a ser como si estuviera justo ahí. Bien. ¿Podrían pasarme a mi nieta dorada? Para decirle... Oh, está bien, mamá. Fue a cenar con una amiga, pero yo le digo. Solo a... Mucha fuerza, sí. Te amo. Adiós. Tú pon la estrella. Eres más alto. Es que no lo entiendo. ¿No quiere venir a verme? Sí, claro que quiere. ¿Y por qué no viene? Bueno, es... Es difícil de explicar. Cosas de grandes. Ah, odio las cosas de grandes. Pero la abuela te ama. Y también yo y tía Maya y vamos a hacer que esta sea la mejor Navidad juntos. ¿Ok? Sí, pa. Bueno. Ahora a dormir, cielo. Adiós. Adiós, pa. Que descanses. Lista para Santa. Que la abuela venga en Navidad. ¿Cómo está? Ah, estará bien. Ya sabes, es flexible. ¿Son mis cuentas? Estaban por ahí en la mesa. Maya. Dijiste que estabas un poquito mal. Sí, sí, es un poquito. Es peor que eso y lo sabes. No puedes huir de esto. No estoy huyendo de nada. Me estoy enfocando en lo que hago. Hacer velas hermosas. ¿Sí? Y el resto va a arreglarse solo. No va a pasar. Necesitas arreglarlo con Goodwill. Necesito noticias del proyecto de velas. Sí. Ah, claro, claro. Ah, buenas noticias. De hecho, el proyecto se ha transformado en algo diferente. ¿Mejor? En vez de velas, ah... Acepté las velas. ¿Por qué vas en otra dirección? Ah, bueno, la verdad es... El candelero me dijo que... Aquí estoy. Ah, Hilda, él, él es... Tom Turner. Tom Turner. Es un gusto, Tom. Soy Hilda Holstein, la presidenta y fundadora de Goodwill. Juliette y yo estábamos por ver unos números preliminares. ¿Nos acompañas? ¿El presupuesto? Ah, el proveedor de nuevo. Me tengo que ir. Hablamos mañana. ¿Tom? Por supuesto. Lindo Santa. Gracias. Sí, es de buena ayuda. ¿Podemos hablar? Claro. Mira, la verdad es que me cuesta confiar en una compañía que creció vendiendo jugos y cristales a gente vulnerable. Nos hace sonar como criminales. No, para nada. Nada de esto es ilegal, pero inmoral y... Muy bien, ya, para. ¿Me sacaste de una reunión solo para hablar mal de mi compañía? No, vine porque entendí que mi negocio necesita algo de ayuda. Y tomar un riesgo. Contigo. Entonces, ¿quieres que trabajemos juntos? No sé si querer sea la palabra, pero sí lo necesito. ¿Y qué te hace creer que quiero invertir en ti cuando piensas tan mal de mi compañía? A mí me parece que crees que mis velas lo valen. ¿Qué dices? ¿Es un trato? Te enviaré los detalles. Trato. Trato. Gracias y feliz Navidad. ¿Y cómo te fue? Estás mirando a un nuevo colaborador. Bien por ti. Siento que tengo un vómito violento. Ay, vamos, no es tan malo. Goodwill tiene una muy buena reputación. Es ecológico, lujoso. O puedes pensar en el dinero. Es algo bueno para este negocio. Se verá. ¿Hay generaciones de candeleros en tu familia? Seguro son salvajes. Sí, algunos. ¿Cuánto te lleva a hacer una vela? Bueno. ¡Juliet! Llegó tu candelero. Puedes decirme Tom. Claro, candelero Tom. Genial. Gracias, Lucy. Te aviso si necesitamos algo más. Hola. ¿No pudiste despertar? Estoy hace horas. Sí, son las 10. Ah, yo a las 8 empiezo, como tarde. Ah. ¿Así que empezamos? Claro. Bien. Me gustaría empezar hablándote un poco sobre Goodwill para arreglar cualquier concepto erróneo que puedas llegar a tener. ¿En serio es necesario? No me parece que tenga que saber todo eso. Pues Goodwill fue fundado en el 92 por nuestra presidente talentosa, Hilda Holstein, siendo los primeros en vender productos de forma directa de bienestar. Y Goodwill fue la primera compañía en su clase de tener tanto poder en redes. Y hoy somos la segunda compañía más grande de bienestar en el mercado. ¿Preguntas? ¿Tom? Sí. ¿Preguntas? Sí, ya nos podemos ir. La luz de Kime está matando. Ah, no, no, no aún. ¿Puedo pedir el almuerzo o que nos den un café, té, agua activada? Esa... Necesito aire. Ya vuelvo. Ey, Tom, ¿a dónde, a dónde te vas? Espera. ¡Ey! ¡Tom, espera! ¡Tom, espera! No puedes irte de una reunión. No me fui, es una pausa. Estaba en medio de mi presentación. Si vamos a trabajar juntos, necesitamos comunicación clara y respetar el tiempo del otro. También necesitamos estar en un lugar creativo, no esa caja. ¿Esa caja? ¿O sea, mi oficina? Sí. ¿Cómo piensas en ese lugar? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Mira, si quieres que haga algo especial y hermoso, pues el espacio tiene que dar lugar a la inspiración. ¿En dónde? ¿Qué tal mi tienda? ¡No! Necesito mi oficina. Oye, no es solo sobre el proceso creativo. Hay que ver los números, entender a los clientes y esas cosas son importantes. Bueno, ¿qué tal mitad y mitad? Hoy terminamos en tu oficina y mañana en mi terreno. Bien. Bien. La Navidad es sobredar. ¡Guau! ¡Qué generosa! No parezca sorprendido. Vamos. Bueno, aquí tenemos algunos diseños que nos presentó el equipo. ¿Hay algún otro? ¿No te gustan? La verdad, no. Me sorprende. Nuestro equipo ha ganado premios. Es que veo cosas así todo el tiempo. Está quemado. ¿No era que querías algo que fuera distinto y especial? Voy a pedir más opciones. Oh, um, y compilé una lista de posibles nombres para el paquete de velas. Lanza. Recuerdo de velas. Memoria a la luz. No. Bueno, solo ten la mente abierta. Memoria en flamas. Uf. Viaje de memorias. Uf, la paso. A ver, ¿tienes algo constructivo para contribuir? Porque ser crítico es fácil y agregar alguna idea no es tan fácil, así que... ¿Qué tal un recuerdo puro? Te traen recuerdos y son de Pure. Te gusta, admítelo. Yo, yo no, no me disgusta. Pienso un par más si quieres. No, 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 ya no hay más tiempo, así que hagamos un recuerdo puro. Ok. Y avanzamos. Claro. Porque suena bien, ¿sí? Muy bien. Sí, lo hicimos bien. Bien. En equipo. Ok. ¿Cómo crees que nos fue? Nos doy un cinco de diez. Ouch. Quería hacer un poco más de progreso. El proceso creativo tarda lo que deba tardar. No, en realidad tenemos una semana o menos. Recibido. Nos vemos mañana, temprano esta vez. Huele a romance. Basta. Ok. Ok. Buen día. ¿Qué es esto? Jugo verde. Sí, ya vi que es verde. ¿Por qué lo beberías? Fortalece el sistema inmune, controla inflamación, incrementa producción de glóbulos rojos. Sabe como apodadora. Está bien. Aquí tengo unos documentos que armé ayer. Necesitamos una lista de nombres, velas, aromas, colores, ingredientes. No hace falta. Hacer velas no necesita un documento. Este es un buen método para hacer productos. Ayuda a optimizar el proceso y lo hace muy eficiente. Hacer velas es una exploración. Ok. Hay que tomar un camino largo para llegar a donde necesitamos. No sé si estás bromeando. Digo, espero que sí estés bro... ¿Estás bromeando? Nunca estuve más serio. Genial. No tenemos tiempo de hacer la rutina escénica. Ya estamos muy justos con los tiempos y necesito un atajo. No existen atajos. Vamos, te muestro. Y mejor deja el documento acá. No es lo que esperabas. Para nada. Todo lo que veo y huelo es Navidad. Oh, y prueba. Qué rico. Es de jengibre. Y ahora nuestros sentidos están llenos de Navidad. Se puede empezar. ¿Empezar qué cosa? A explorar todas las esencias y ver cuáles combinaciones funcionan. Creo que no necesitas el documento. ¿Por qué? ¿Tengo que hacerlo a ciegas? No es así. Hay otra forma. No puedo creer la cantidad de ideas, recuerdos y emociones que encontramos de Navidad cuando exploramos ideas. Sí, creo que estimular todos los sentidos activa nuestra creatividad. El poder oler, probar y tocar fue bastante increíble. Y fue sin el documento. Aunque cuando vuelva a la oficina sí voy a tener que ponerlo en un documento. Ya sé. Primero, ¿almuerzo? Claro. ¿De dónde pedimos? Oh. Nos hice unos sándwiches. Oh. Caminemos. Sé que te conozco solo hace días, pero en serio te gusta estar afuera. Bueno, sí, de afuera es donde tomo la inspiración. Digo, ¿hueles eso? ¿Castañas asadas? Algo de cedro, un poco de bálsamo. A ver, hay ideas en todas partes. Muy bien, vamos a comer. ¿Preparaste todo? Sí, tenemos pavo y arándano en masa madre. El pan es riquísimo. Lo hice todo yo. Me tomó un tiempo de práctica. La base de la masa madre fue de un vecino. Ajá. ¿Y sabes qué? No importa. Yo, mira, mi hermana ya me prohibió hablar de panadería. Dijo que ya me tuvo que aguantar por 10 años sobre hacer velas, así que en el pan dibuja la línea. Guau, en serio, debe gustarte hacer cosas. Sí, me encanta. Ya sabes, el arte, la ciencia, el cómo y el por qué, ¿a ti te gusta? Ah, no. No, suelo ser un desastre haciendo cosas. Ah, no creo que sea así. Bueno, creo que soy buena decidiendo y sacando turnos. Bueno, yo apesto sacando turnos. Yo creo que juntos haríamos buen equipo. Tal vez. Sí. Mucho mejor. Está calentito. ¡Papi, papi! Hola, bombón. ¿Qué tal la escuela? Bien, hicimos tarjetas navideñas. Oh, qué bien. Soy Olive y tengo ocho. Hola, Olive. Soy Juliet, es un gusto. No vamos a quedarnos. Solo pasamos para cosas de arte para la decoración de adornos. Toma lo que quieras. ¿Decoración de adornos suena bien? Veinticinco niños de ocho años peleando por el pegamento. Será interesante. Él nunca me presenta. Hola, soy Maya, su hermana. Tú debes ser Juliet. Gusto en conocerte. Espero que Tom no te aburra con la ciencia de hacer velas. Oye, hacer velas es muy interesante. Y espera a que empiece con panadería. Muy tarde. ¿Van a dejar de hablar como si no estuviera aquí? ¡Estoy lista! Y aquí me voy. Juliet, me gustó conocerte. Tom, te veo luego. Sí. Diviértete. Tu hija es linda. Tu hermana es simpática también. Sí, tengo suerte. Maya me ayuda con Olive todo el tiempo. No sé cómo hacen los otros padres solteros. Sí, debe ser mucho. ¿Tú tienes hijos? No. Algún día. Volvamos a trabajar. Claro. ¿Y qué opinas? Voy a una fiesta de disfraces con Felix hoy. Vas a ser la mejor, señora Kloss. Quiero mostrar que me divierto, que me relajo y que no tomo la vida muy en serio. Pero también quiero algo muy serio y ver si es mi alma gemela. No sé si tu disfraz dice tanto. Siento que podría enamorarme hoy. Es tu tercera cita. El amor puede pasar en cualquier cita si lo dejas. En especial en Navidad. Y por eso tienes que estar abierta al lindo ese de las velas. Se llama Tom y estamos trabajando. En serio, no va a pasar nada más. Aún no sabes el final. Sí, lo sé. Un proyecto exitoso y un ascenso es todo lo que me importa ahora. Bien. Pero sé honesta. Me queda bien, ¿no? Sí, muy bien. Me gustan los lentes. Muy auténtico. Gracias. Mi abuela me los dio. No sabes lo ciega que está. Oh, ¿puedes ver? Ni siquiera un poquito. ¿Lo hice bien? Claro que sí. Es perfecto. ¿Puedo ir a jugar? Obvio que puedes. Ve a jugar. Esa Juliet se ve amable. Bueno, la viste por tres minutos. Sí, no necesito tanto para ver que es amigable y hermosa. Lo es. No me di cuenta. Cuando tiraste mi bola de nieve en la primaria, lo supe al verte. Así que ni lo intentes. Bueno, es una buena persona. Es atractiva. Y la gente como ella no llega a tu vida todo el tiempo. No llegó a mi vida, Maya. Un poco sí. Ok, basta. No vamos a tener esta charla. Juliet y yo estamos trabajando juntos. Nada más. Vamos a ver. No. Dije que no. No. ¿Qué opinas? Te pedí que pongas una variedad de velas distintas para elegir. Sí. Aquí están. Pero son idénticas. No lo son. Cada una está hecha a mano y de forma orgánica. Ninguna es igual. La magia está en el aroma. Ok. Ah, cuando pedí velas, me refería a diferentes formas, tamaños, como velas altas para mesa o pequeñas para medias navideñas. ¿Medias navideñas? Sí, bueno, es Navidad, ¿no? Pero no es como trabajo. Mi marca es una forma y un color. Bueno, vamos a tener que ofrecer más de un color, porque Gilda, si no, nunca va a aceptar. Espera. Pensé que me buscaste porque querías mis velas. Y las quiero. Pero suena a que quieres algo nuevo. No, 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 para nada. Tú estás a cargo de hacer las velas. Yo solo hago la estrategia de marketing, porque, a ver, digamos que estás mirando redes sociales y... No uso redes sociales. Claro que no, pero yo sí y mi trabajo es vender por redes sociales. Y Goodwill se construyó por las redes sociales, así que tendrás que confiar en mí. Ok. Bien, explícame qué quieres hacer. Bueno, los clientes aman la forma orgánica de tus velas, pero quiero capturar en serio su mirada en Navidad, así que, ¿qué tal un par de cambios sutiles de color y formas que puedan gritar Navidad y celebraciones? ¿Eh? Ok, yo creo que puedo intentar. Así se dice. Pero estamos en la fase de prueba. Lo tomo. Aquí están los tintes y todo lo demás. Bien, busquemos colores navideños, verde y rojo. Ok, hagamos velas. No, no, presiona así, con fuerza. Vamos. ¡Vamos! No puedo. Sí puedes. No puedo. No puedo. ¿Vas bien? ¿Qué? ¿Vas bien? ¿Qué tal? Oh, aquí está. Es este. Muy bien. ¡Sí! ¡Bien! Sí. ¿Lista? Ajá. ¿Para quemar? Ok. Huele muy bien. La última. Aquí está. Roja. Sí. Y terminamos. Me impresionaste. El verde, rojo y blanco combinan bien. Tenías razón. ¿Me lo dejas por escrito? ¿Y las formas diferentes de Navidad? Bueno, gracias por confiar en mí. ¿Qué vas a hacer? Oh, eh, Lucy y yo haremos galletas para la oficina. Felicidad navideña. Olive también me pidió hacer galletas. Tal vez deberíamos hacerlo hoy. Sí. Espera. ¡Ey! Justo hablábamos de ti. Oh, no, 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 no. Está bien. Sí. Ve y diviértete con Felix. Sí. Bueno, se acabó antes de que empezáramos. Lucy tuvo una mejor oferta. Una cita con un chico que le encanta. Difícil competir con nuevo amor. Sí. Es una pena. Había cosas de decoración que quería probar. Pensé que no te gustaba hacer cosas. Oh, no es eso. Es que soy un desastre natural. No te recomendaría comer nada de lo que haga. Sabes, hago buenas galletas. Me acuerdo. La de jengibre fue muy rica. Y si quieres compañía, Olive y yo estamos libres. Ah. Podría hasta darte algunos consejos. ¿Sí? ¿Seguro? Digo, a Olive le encantaría. Y siempre me gusta aprender cosas nuevas. De cualquier tipo. Bueno, sí, hagámoslo. Bueno, más tarde te veo. Ok. Esta es la señora Kloss. Oh, bueno, la señora Kloss es mi favorita. Como yo. Hace tanto trabajo fuera de escena y nunca le dan crédito. Siempre es Santa, Santa, Santa. ¡Exacto! Opino igual. Santa es bueno también. A ver, está ocupado haciendo los regalos. Papi, los elfos los hacen. Es verdad. Bueno, Santa hace la lista. La revisa dos veces. Ah, ya sabemos que la señora Kloss lo hace. Santa solo hace el delivery de regalos. Y se queda con toda la gloria. ¿No, Olive? Es verdad. Sabes, me gustó pasar tiempo contigo. A mí también. Oh. ¿Quieres venir a visitarnos en Navidad? Hay lugar. Mi abuela no puede venir. Ah. Yo creo que Juliet ya tiene gente con la que va a pasar Navidad. Sí, sí, las tengo. Está bien. Pero si cambias de idea, estamos en 1, 2, 5, 8, Calle Davis. 12, 58, Davis. Listo. Se está divirtiendo. Yo también. ¡Guerra de malvaviscos! No, no es justo, Oye. No vale, no vale. Disculpa. Eso es trampa. No vale, no vale. ¡Lévatalos de tus hijos y vuelven a saltar! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! Justo a tiempo. Justo a tiempo. Bueno, gracias por aceptar verme aquí. Bromeas, me encanta. Oh, bien. Pensé que podíamos caminar y oler todas las cosas de Navidad y pensar en algunas ideas de recuerdos para las velas. Oh, entonces, ¿ya viste que tu caja oficina no es el mejor lugar para tener ideas? Sí, alguien me dijo que estimule los sentidos para ideas. Oh, suena como alguien inteligente. Además de muy cool e interesante. Oh, está bien. Oh. Vamos, entremos. Ah, cuando era niña horneaba galletas de jengibre con mi abuela Minnie. Era tan dulce y paciente. No le importaba si me tardaba o si me quedaban quemadas. Le gustaba pasar tiempo conmigo. Y a mí también con ella. Mi mamá era madre soltera y su mamá murió antes de que yo naciera. Así que nunca conocía a mi abuela. Mira, me alegra mucho que Olive sea cercana con mi mamá. Solo me encanta verlas juntas. Siempre va a recordarlo. Yo lo hago. Ese es nuestro primer aroma. Lo llamamos abrazos navideños de abuela. Me gusta. Sí, creo que estuvo bien. Sí. Ay, mira ahí. Oh. Sabes, todavía tengo mi calcetín de la infancia. ¿Y tú? No, no. Nos mudamos tanto que no sé qué le pasó. Mis padres no son muy sentimentales. Así que no conservaron nada excepto a mí, claro. Mi mamá es el completo opuesto. Se guarda todo. Y le encanta hacer cosas a mano. De hecho, ella me hizo el calcetín. Y está lleno de muchos copos de nieve. Esa, su obra maestra. No recuerdo cuándo lo hice porque era muy pequeño, pero recuerdo cuándo hizo el de mi hermana y fue como magia. Digo, su sueño fruncido, su foco. Y es por eso que amas las cosas hechas a mano. Sí, yo supongo que fue gracias a mamá. Seguro lo puso en tu calcetín. Sí, junto con mucho chocolate y caramelo. Ahí está el segundo recuerdo. Calcetines con caramelos. Sí, a mi mamá va a gustarle mucho. Bien. Ok. Ya tenemos cinco recuerdos por ahora. La primera es abrazos navideños de abuela, que va a oler como el perfume de mi abuela, hierbas y suavizante de ropa. Calcetines con caramelo tiene que oler como chocolate y caramelo. Mi favorito. Bajo el árbol de Navidad va a oler como un pino, chocolate y galletas. Horneando galletas va a ser canela, jengibre, clavo, anís y algo de miel. Y por último, besos de malvavisco, que vuela malvaviscos y shampoo. ¿Recuérdame por qué a shampoo? Porque cuando mi mamá me abrazaba y besaba, siempre olía su shampoo. ¿Crees que puedas lograrlo? Voy a intentar. Lo ideal sería un recuerdo más. Mi cerebro está frito. Sí, y el mío. Nos ayudaría a comer. ¿Qué te parece pedir comida y comer adentro esta vez? Hagámoslo. Ok. La Navidad parece mucho más divertida cuando tienes un niño. Tenemos buenos recuerdos navideños. Hay uno en particular. La primer Navidad de Olive. Su mamá y yo estábamos contentos. Olive no sabía ni gatear y le compré un triciclo. Y en Navidad estaba ahí en su manta con nosotros, mirando las luces del árbol. Ella sonreía sin parar. Eso suena perfecto. Olive y yo perdimos a Katherine y ese recuerdo se vuelve más y más preciado cada Navidad. Tom lo lamentó tanto. Ah, ya fue hace mucho. Ahora intento estar aquí. Vivir cada momento. El edificio tiene cables muy viejos. Seguro la luz vuelve pronto. Menos mal que hay muchas velas. Se ve muy hermoso. Sí, es verdad. Ah, lo que digo es, después de un apagón ves las cosas claras. Voy a contestar por si es Olive. Claro. Ay, Maya. Ay, no. Ok, te veo pronto. Ya volvió la luz, pero ahora yo me voy. ¿Está todo bien? A Olive le duele el estómago. Seguro por muchos caramelos, pero Maya cree que deberían posponer la visita santa que querían, así que no va a ir muy bien. Lamento que se lo pierda. Sí, yo también. Succando el manto estelar cual estrella fugaz. ¿Quién llegó? No lo sé. Voy a ver. Tú espera aquí. ¡Feliz Navidad! Tom, ella es la señora Closs. Es un gusto conocerlo, señor, pero no vine a verlo, así que muévase. 12-58 Davis fue la dirección que Santa nos dio. Adelante. Busco a una niña llamada Olive. ¿Vive aquí? Señora Closs. Esa soy. Y tú debes ser Olive. ¿Qué estás haciendo aquí? Un elfo me contó que ibas a ver a mi esposo hoy, pero no llegaste a la cita. Me duele mi pancita. Ah, bueno, Santa está ocupado, pero vi que tenía tiempo en mi agenda, así que vine en su lugar. Tú eres hasta mejor que Santa. Gracias, lo sé. Es lo que intento decir. ¿Quiere un vaso de agua o chocolate, señora Closs? No, nada para mí. Queremos espacio. ¿Viniste a preguntar qué quiero para Navidad? Claro que sí. Estoy más que lista. Bueno, Olive, ¿Qué quieres? Es muy complicado. Ay, no te preocupes por eso. Tengo muchos recursos a mi disposición. Y no es algo tan normal lo que tengo para pedir. No existe lo normal. Una vez un niño me pidió un unicornio mascota y otra vez una poción de invisibilidad. Y una vez una niña me pidió que su pequeño hámster sonría. Esto es seguro más fácil que eso. Ok. Yo quiero... En serio. En serio. Quiero que mi abuela esté aquí para pasar Navidad. Ni juguetes ni nada. Solo mi abuela. Ah, muy bien, Olive. ¿Sabes qué? Voy a darle una orden especial a Santa para ti. Gracias, señora Closs. Bueno, le tengo que dar la cena a mis renos, así que me voy. ¿La señora Closs me va a leer un cuento? Creo que la señora Closs tiene que volver al Polo Norte. Oh, no, no, no. Me encantan los cuentos. Muéstrame tu habitación. Vamos. ¿Y qué opinas? ¿Es posible su deseo de Navidad? Mi mamá tiene una caridad llamada juntos y perdieron un donante grande, así que están ajustados y no puede venir. Oh, lo lamento. Sí, no pensé que a Olive le afectaba tanto, pero ahora lo sé y gracias. No hay de qué. Debería ver cómo está. Perdón, quería hacer que se duerma, pero aún hay cuentos con la señora Closs. Está bien. Es una muy buena niña. Sí, sí, lo es. Oye, gracias por hacer que esta noche fuera especial para ella. No, no fue nada. No, no fue en serio especial. Tú eres... ¡Papi, mírame! Terminó el cuento. Yo... No soy... Sí. ¿Te veo mañana? Sí. Vamos, a la cama. Es que no queda bien. Y se nos acaba el tiempo. Déjame oler. Debería ser bajo el árbol de Navidad. Tal vez demasiado árbol. Voy a intentar con menos pino e incienso. Hola, Gilda. Sí, ¿ahora? Sí, ahora voy. Gilda quiere hablar del presupuesto preliminar ahora. Yo seguiré con esto. Ok, suerte. Son preciosas y en serio evocan Navidad. Queremos finalizar los aromas y... Creí que ya lo tendrían terminado para esta hora. Bueno, fueron solo unos días. Ese no es el único problema. El costo es demasiado alto. Bueno, es un producto de calidad. Puede ser, pero con estos números hay que ponerlas a 150 dólares cada una. Y van a valerlo. Cada una está hecha a mano. Una creación de una vez. Un regalo valioso con horas de vida ardiente. Juliet, el propósito del proyecto era solo crear un producto pequeño que trajera mucha gente a nuestra página. El producto tiene que ser atractivo. Y... Y lo sé. Entonces sabes que una vela de 150 dólares de precio no tiene mercado. La mayoría la va a ver y va a seguir con su vida. Veo tu punto. Pero Tom y yo creemos que... No me interesa la opinión de Tom. Es mi compañero. Es tu proveedor. Este es tu proyecto. Empiezo a creer que... estás distraída con el proceso creativo y tu guapo colaborador. Así que vas a ponerte seria. Necesito mejores números. Vas a bajar el costo y cerrar el producto. Se te está acabando el tiempo, Juliet. ¿Por qué damos regalos a todos los vecinos, aunque no los conocemos? Bueno, es una tradición del barrio. Y porque la Navidad es un tiempo para dar. La abuela ayuda a familias en aprietos y nosotros también ayudamos. Sí, como trabajar en el comedor. Maya y yo lo hacemos siempre. Así es. Me gusta ayudar a la gente, pero ojalá la abuela viniera. Lo sé, amor. Ya terminé. Voy a ir a jugar ahora. Ok. Bien. ¿Cómo van con eso de las velas con recuerdos? Bien. En serio, muy bien. Oh. En serio, en serio, bien. Para. ¿Parar con qué? Yo estoy hablando de velas. Hoy ya pude definir los aromas. Fue complicado. Ajá. ¿Qué? Nada. Solo que es tan obvio que te gusta en serio, en serio, Juliet. Dijiste que ya no ibas a tratar de emparejarme con nadie. Yo no te estoy emparejando ni nada. Solo te apunto a la felicidad. Se siente como un empujón. Quiero que seas feliz. Ya soy feliz. En serio, ¿en serio, feliz? ¿Qué? Bien. No, no, oye. Oh, no. A ver. Hola. Hey, llegaste. ¿Qué es esto? Es que por fin pude encontrar el aroma del árbol. Veamos. ¿Qué opinas? Igual que un árbol de Navidad. No lo creo. Eres... Eres un genio. ¿Y qué hacemos aquí? Oh, ahora que tenemos los aromas, podemos pedirle la opinión a la gente y así saber qué hay que modificar. Sí, es buena idea. Y después de eso, ya podemos terminar. Bueno, no realmente. Ah, hablé con Hilda y vamos a tener que bajar el precio. Y solo podemos hacer eso usando cosas artificiales y baratas. Y sabes que no es lo que quiero, pero hay que probar de todos modos. Así es como empieza. ¿Qué empieza? Tom, ¿de qué estás hablando? Cambias una cosa y después otra hasta que no hay nada de la idea original. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿Estás segura? Sí. Me importa tanto este proyecto como a ti. No eres el único que tiene sus cosas en juego. ¿Qué quieres decir? Bueno, este proyecto es una prueba para mí. Y si puedo lograrlo, voy a tener un ascenso. Así que me usaste en tu prueba para tener un ascenso. No, no es lo que dije. ¿Y yo qué pensaba que estábamos haciendo algo especial? Y así es. Las dos cosas pueden pasar a la vez. Por... Tom, en serio, no sé por qué estás tan molesto. Te pedí que fueras bien transparente. Y así fui. Sin mencionar un detalle muy grande. Un detalle personal sobre mi carrera. Tú y yo tenemos una relación laboral. ¿Una relación laboral? Ah, no, no fue lo que quise decir. No, tienes razón, esto es solo un negocio. Tom, yo fui honesta contigo sobre todo. Yo no es que quería ocultarlo. No pensé que importaba. Nada más y... No pensé que iba a dolerte así. La verdad que... Tampoco yo. Mira, cuando intenté colaborar, no salió bien. Hubieron muchas mentiras. Y supongo que me siento más inseguro esta vez. ¿Qué tal si le propongo a Gilda dos categorías? Una premium con ingredientes naturales que te gustan y una que sea más barata como ella quiere. Creo que eso podría estar bien. Puedes confiar. Te prometo que estamos juntos en esto. Bien. Volvamos al puesto. ¿Podemos pedir tu opinión de esta vela? Hola, quisieras oler la... La... Hey, no quiere probar la... Hola, quisieras oler las... ¿Velas? Señor, si tan solo pudiera... Ah... Puede ser que... La... Muy bien. Hola, tienes unos minutos para responder a las preguntas de la... ¿No? Todos apurados. Tengo una idea. Ya vuelvo. ¿A dónde vas? A traer algo que haga que la gente deje de caminar. Le ofrezco... ¿No? ¿Ok? Mercado de Navidad. ¿De dónde lo sacaste? Lucy, su guardarropas es como una tienda de disfraces. No parecemos ser velas. Habla por ti. Yo me veo y me siento flameante. No puedo creer que acepte esto. Sí, pero funciona. Hola, ¿te gustaría oler una vela? ¿Podrías responder unas preguntas si quieres? ¿Es bueno? Sí. ¿Le gustaría oler? Sí. ¿Y qué tal si hago así? ¿Quieres oler? Va a gustarte. Sí. Oh, wow. No, es árbol de Navidad. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí, hay una velada aquí. Mírala. Oh, ¿quieres que...? No puedo creer que rápido pasó. Me siento muy quemada, ¿entiendes? Sí, lo entendí. Tienes una buena esencia. No podrán apagarnos. Bueno, bueno, suficiente. ¿Qué, no te gusta mi humor? No huele bien. Ya para. Hola, Hilda. ¿Mañana? Pero solo pasó. Seguro, claro. Ahí te veré. Hilda está nerviosa por lo del tiempo y quiere mover nuestra presentación a mañana. ¿Qué? ¿No sabe que aún no estamos listos? No le importa que aún no esté listo. Voy a trabajar esta noche. Parece que la mecha está empezando a quemarse. Oh, miren quién está haciendo bromas. Pero veré lo del presupuesto y te paso los números. Ok, bien. Y seguro nuestra presentación va a ser deslumbrante. Ajá. ¡Ey! ¿Dónde estás? Escucha, Maya no puede abrir la tienda hoy. ¿Crees poder hacer la presentación sola? Un poco sobre la hora. Pero, ah, sí, sí. Y lo manejo. Después te digo cómo fue. Muy bien, gracias por entender. Suerte. Genial. Ahora, ¿75 dólares por unidad? Un recuerdo puro brinda unas velas orgánicas hechas 100% de cera de soya y aceites naturales, diseñadas para una gran cantidad de... Todo se ve muy bien. No, no, no. Todavía me falta mucho. Ni siquiera hablé de la línea Premium. Ya escuché suficiente. Cumple todos los requisitos. Solo unos ajustes y mandamos a producción. ¿Ajustes? Ah. Ah, nada importante. Solo una enmienda o dos para el contrato que le vamos a enviar a Tom. No hay tiempo que perder. Muy bien, yo voy a empezar con la campaña en redes sociales. Felicidades, Juliet. Lo hiciste. Gracias. Esta es mi favorita. Y feliz Navidad. Hey, ¿cómo fue? Le encantó, claro. ¿Y va a pasar? ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, dijo algo de unos ajustes, pero dio el ok. Tenemos mucho trabajo que hacer antes del lanzamiento. Ah, entonces empiezo. ¿Cuántas velas necesitas? Ah, todavía no lo sé con claridad, pero hoy seguro recibes los documentos con la orden. Siento que casi ni podía respirar hasta ahora. Bueno, ahora respira porque lo hicimos. Juntos. Así es. Katherine y yo empezamos este negocio. Me había olvidado cómo era estar en equipo y compartir así. Vamos a salir a celebrar. ¿Tomamos algo? Ah, no, no puedo. Tengo mucho que hacer. Seguro. Ah, dime si hay algo que puede hacer. Ok. Juliet, pasó algo increíble. Fantástico, me lo cuentas después del almuerzo. Juliet. ¿Por la oficina mejor decorada? Primer puesto. Lo de tus velas y esto. Logros de igual importancia. Vamos a celebrarlo. Ojalá. Yo debo trabajar. Ya no debes trabajar. Estuviste todo el día. Guau. Y voy a seguir trabajando toda la noche. Es un momento grande. No puedes parar y ver el paisaje una vez. Pasaron cosas buenas. Deberías disfrutarlo. Solo eso digo. Tal vez es verdad. Claro que lo es. Y hablando de estar en lo correcto, creo que deberías abrirte más a Tom. Te conozco y estás como flotando estos días. Solo disfruté el proceso creativo. No es solo eso y lo sabes. Puedes taparte de trabajo y dejarlo pasar. O puedes llevarlo y ver qué pasa. Mandaron la orden de Goodwill. ¡Ay, qué buenas noticias! ¿Ahora qué sigue? Ah, no lo sé, pero se está por ver. ¿Qué pasó? Este es otro contrato. Hicieron cambios muy grandes. 20 aromas diferentes, velas de cada color. ¿El cliente elige la combinación de aromas? Digo, eso no fue solo un ajuste. Es todo destruido. No voy a hacerlo. Esto es muy raro. No entiendo por qué harían esto. Activando una opción, parece. Si el producto es exitoso, según Goodwill, la empresa tiene derecho a optar, incrementar producción y extender la colección antes mencionada. Es muy poco claro. No definen ni éxito ni cuál sería el incremento. Creo que necesitas un abogado. No tengo tanto dinero. Lo sabes. Necesito hacer que funcione. Nunca debí firmar. Me encanta. Voy a llevar este. Gracias. Para el lanzamiento necesitas hacer 300 velas. Y si el próximo año incrementan la producción, podrías tener que hacer 5,000 a la semana. Es imposible. No puedo hacerlo. Lo vas a tener que hacer. O pueden romper tu contrato. Me di cuenta de que tenías razón y hay que celebrar. Toma. Y esto es algo que vi para Olive para poner en el árbol. No lo pude evitar. ¿Está todo bien? Tenemos que hablar. Me tomé el proceso en serio y estaba orgulloso de lo que hicimos. Sí, yo también estoy orgullosa. ¿Qué pasa? Leí los documentos. Un recuerdo puro. No son seis hermosas velas artesanales a mano. Es algo barato de producción en masa que los clientes van a hacer jugando en la página. Mezclar aromas es complejo. Los clientes no pueden hacer lo que quieran. Es una idea horrible que no va a funcionar. Y te lo hubiera dicho si me hubieras preguntado... No me dijeron nada acerca de eso. ¿Cómo me lo puedes decir así? ¿En serio? Estuve trabajando en la campaña de redes. Pasé todo el día hablando con influencers. No vi los cambios de Hilda aún. Tom, tienes que creerme. No, no lo sabía. Oye, Hilda dijo que quería una bacha pequeña como de boutique. Al parecer cambió de idea. Yo en serio lamento los cambios. Bien, yo no sabía nada de eso. Ok. ¿Y ahora que lo sabes, vas a cambiarlo a como estaba? No, no puedo. Claro que no. Hilda es mi jefa, ¿sí? Ella hace lo que quiere. Y obviamente esto es lo que quiere. Lo que quiere va a arruinar mi negocio. ¿Cómo es posible? Tu negocio va a estar lleno. El año que viene mi contrato dice que debo hacer 5,000 velas por semana. 5,000 por semana. No tengo el equipo para eso. Y si no lo hago, pues Goodwill me demanda. Esto se puede resolver. Porque puedo ayudarte a que puedas expandirte y que abras otro taller. Hay tiempo de hacer cambios. Pero no es lo que quiero. Pensé que entendías. No quiero hacer basura y solo empujar y crecer. Quiero proteger y cuidar la belleza de lo que hago. No es un completo desastre. Se siente como que sí ahora. Pero eres casi la vicepresidente de marketing. Ya sé. Es genial. Es que Tom y yo trabajamos tan duro y ahora está muy enojado conmigo. Voy a superarlo. ¿Vas a superarlo a él? Sí, bueno. Superaré todo. ¿Quieres otro? Sí. Salud. Papi, papi. Papi, papi, ¿hacemos una casita de jengibre? Ahora no. ¿Por qué? Estoy ocupado, linda. Pero, papi, por fa. Mira, yo lo lamento, amor. Tengo mucho que hacer, ¿sí? Tal vez mañana. Hey, Juliet. Soy Olive. ¿Puedes venir a hacer una casita de jengibre? Porfis. Mi papá quiere hablarte. Hola. Sí, es muy persuasiva. Va a ser la mejor casita de jengibre del mundo. Sí, tienes razón. ¿Dónde ponemos esto? Tal vez aquí, porque parecen como luces navideñas en un tejado. Sí, sí, es verdad. ¿Qué dices? ¿No se ve impresionante? Sí, sí, se ve bien, linda. Creo que hay que esperar que se pegue. Tarda como 20 minutos. Gracias, Juliet. Vuelvo después. Bueno. No tienes que hacerlo. Está bien. Yo, Tom, yo en serio lamento cómo terminó todo. Cuando fui a la tienda, verte enojado era lo último que esperaba que pase. ¿Por qué fuiste a la tienda? Para celebrar y ver qué pasaba. Y no creí que terminaría así. Mira, si necesitas ayuda con algo, puedo traer... Ya, está bajo control. Por favor, desde ahora trabajo solo. Sí, yo creo que debería irme, pero tú dile a Olive que dije adiós, ¿sí? ¿Cómo va todo por aquí? Bien. Bien, Tom está trabajando mucho en el lanzamiento pequeño. Ya mandamos muestras a muchos influencers para empezar la campaña de marketing. El contador del sitio ya está y el tráfico incrementó muchísimo. ¿Y qué planeas para el lanzamiento? Oh, será algo pequeño y online desde la oficina. Ah, no. Necesitamos algo en persona. Y online. ¿Qué tal si hacemos una fiesta de lanzamiento en la tienda? Un par de preguntas a Tom. Hacemos videos online con preguntas de todo internet. Oh, ¿y necesitamos que tomes té? Claro que sí. Su marca le da credibilidad a las velas. Y además es apuesto. Hilda. Bueno, es verdad. No tiene sentido que no esté al centro de esto. Así que llámalo. Claro. Bueno, escuchen todos. Tenemos una hora antes de que llegue la prensa. Cuidado con eso. Son antiguos. Ey. Ah, gracias por el lugar. No planeo quedarme. No me necesitan, así que... En realidad, sí. Hilda quiere que estés en el panel como la cara de tu tienda. Claro que sí. Obviamente. Ey. ¿Estás listo? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo es estrés. Bueno, hablar en público también me daba ansiedad. No tengo ansiedad. Estoy cansado. No puedo dormir en las noches. ¿Y por qué? Pienso en el contrato. En hacer miles de esas velas baratas y que no tengo tiempo de ser padre. Sí, tienes mucho. Ah, ey. Si necesitas ayuda con algo... Gracias, pero yo me metí en esto y quiero salir por mi cuenta. Sin tu ayuda. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Ah, ¿sí? Es una pregunta para Tom. ¿Cuál crees que sea el futuro para tus velas? ¿De la tienda Pure? Digo, es un poco distinto a lo que sueles hacer, ¿no es cierto? Ah, bueno, no estoy seguro. Yo... Bueno, ya se nos acabó el tiempo de preguntas, pero sí tengo un anuncio final. Las velas, un recuerdo puro, van a producirse en masa por otro candelero bajo una compañía hermana que vamos a anunciar pronto. Le agradecemos a Tom por la magia que trajo a Goodwill y los recuerdos de Navidad que nos dio. Así que gracias, Tom. Estamos muy agradecidos por tu proceso a mano con mucho amor. Gracias. Les agradezco. De nada. Gracias a ti. Gracias. Gracias por estar. A ti. Estás llena de sorpresas. Sí, bueno, era lo correcto de hacer. Bueno, por la cara que puso Gilda, parece que no lo había oído. Sí, digamos que fue una decisión del momento. Juliette, ¿te puedo hablar? Sí, disculpa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué fue eso que hiciste? Necesito a Pure. Ya no, no hace falta. Ya pasó el lanzamiento de Navidad y otra compañía puede ayudar más. No estoy de acuerdo. La marca Pure es una asociación valiosa. Mira, la verdad es que Tom va a generarnos pérdidas. Queremos algo grande y no está a la par de la operación. Es mucho riesgo. Protejo la empresa. Supongo que es verdad. ¿Tienes otro proveedor? Sí, tengo muchas opciones. Podemos decidir en Año Nuevo. Muy bien. Arregla todo con Tom. Aumenta su pago y que se procese ya mismo. Bien, las visitas al sitio están por los cielos. Felicidades. El puesto es tuyo. Ey. Buenas noticias. Hilda me dijo que puedo aumentar tu pago y estará en tu cuenta mañana. Gracias. ¿Hay algo más? Cuando dijiste que ibas a usar otro proveedor el otro año porque era lo mejor, ¿te creí? Bueno, porque es verdad. Pero le dijiste a Hilda que lo haces porque causaría pérdidas. No, eso fue para convencerla. Así que dices cosas a mis espaldas porque sí. No, digo, es algo complicado. No es que no sea cierto. Otra compañía sería mejor. Tú dijiste que Pure no iba a aguantar, que estabas estresado. Yo pensé que es lo que querías. Lo es y te agradezco. Pero pensé que tú y yo podíamos ser... ¿Ser? ¿Ser qué? Nada, yo ya no sé si te conozco bien y siento que eres lo que los demás quieren. Guau. Muy bien. Ah, yo ya me voy. ¿Vicepresidente Sr., suena muy bien? Suena bien. Y bien merecido. Acabo de hablar con la Junta. Subieron las visitas, las ventas también, todos felices. Ay, justo a tiempo para Navidad. Bueno, ya que todos están felices, ¿puedo pedir un favor como la vicepresidente Sr.? Bueno, te escucho. Todos los años Goodwill hace una donación a una caridad, ¿no? Claro, lo último que hacemos antes de Navidad. ¿Crees que la Junta me permita elegir la caridad este año? ¿Cómo decirte que no? Bien, porque creo que tengo una buena idea. Apuesto que sí. Feliz Navidad, Juliet. Feliz Navidad. Buen día. Parece que volvemos al público usual. Sí, lo de Goodwill quedó atrás y no podría estar más feliz. ¿No te ves muy feliz? ¿De qué hablas? Estoy encantado. Tengo dinero en mi cuenta, todo está de lujo, todo está perfecto. ¿De lujo? Sí. ¿Por qué sonríes así? Soy feliz. Sí, lo dijiste. ¿Ya le hablaste a Juliet o no? Claro que no. Tom, se merece un simple gracias. Hizo algo muy bueno para ti. No fue para mí. Ella dijo que así fue. Ella dijo mucho. Extraño a la abuela. Sí, también yo, amor. ¡Yu-hu! ¡Sorpresa! ¡Abuela! ¡Oh, mi niña linda! Yo no lo puedo creer, pero ¿qué haces aquí? ¿La señora Claus te dijo? ¿Quién sabe? Tal vez tuvo algo que ver. Es una mujer muy poderosa. ¿Cómo pudiste venir? Bueno, otro donante, de última hora. Y conseguí el último boleto. Todo funcionó al final. Ah, es bueno ver el tema. Te extrañé. Ay, también yo. Muchísimo. Linda. De todas nuestras tradiciones, creo que la de los waffles navideños es mi favorita. Creo que mi favorita es verlas a las tres usando esos ridículos suéteres que combinan. Especialmente porque me haces usar el tuyo. La mía es abrir un solo regalo en Nochebuena. ¿Puedo hacerlo? Es un poco temprano, linda. Quiero hacerlo. ¿Me dejas, papi? Ok. ¿Y cuál? Este. ¿De quién es? Juliet. Juliet, ¿eh? La señora Claus. Me encanta. ¿Quién es Juliet? Una amiga de papi. Es hermosa. La amamos. Oh, dime más. No es tan así. Colaboramos juntos en un proyecto. Trabaja para una compañía de bienestar. Es una súper compañía. Ahí compran las celebridades. Pero solo están online y en redes sociales. No creo que los conozcas. Yo uso internet. Soy moderna. ¿Cuál es? Goodwill. Conozco a Goodwill, pero no de internet. Goodwill es el nuevo donante. No, eso no puede ser. Sí, sí. Los Goodwill, compañía de servicios de bienestar. Y nos hicieron una donación muy generosa. No te lo creo. Yo sí. Esa fue Juliet. Lo hizo para ti. No, es pura coincidencia. ¿Y cómo sabría que es la caridad de mamá? Yo nunca le dije... Sí, le dijiste sobre juntos. Sí, cuando vino la señora Claus, le dije que mamá no podía venir porque había perdido un donante. Bueno, yo quiero conocer a esa Juliet y agradecerla en persona. Bueno, no puedes, ma. Tom, el gran tonto, ya no le habla. No le digas tonto a tu hermano. No, está bien, ma. Sí, soy un tonto. Ah, está bien. Un completo idiota. Yo mejor me voy. ¿A dónde? A ver si le alcanzo antes de que se vaya a su casa. ¿Te sientes bien? Sí, ah... ¿Lista? Déjame agarrar mi bolso. Debe ser Felix. Necesito mi cargador. ¡Oh! Mira qué encontré. Hola. ¿Estás por salir? Sí, salimos en unos minutos. Hablen todo lo que necesiten. Escucha, yo quiero ser rápido. ¿Soy un tonto? ¿Qué? Fui muy cauteloso y... terco y también irracional. Ok. Y entiendo si no quieres escucharme. Debí haberte creído cuando arreglaste todo. Debería haber confiado. No lo hice y lo siento. No tienes que disculpar. Sí, sí, tengo. Por todo lo que hiciste. La donación para la caridad de mi mamá. Gracias. Es Felix. Perdón. Tenemos que ir saliendo. Hay mucho tráfico. ¿O te quedas? ¿Pasas noche a poner junto a mí? Es que no puedo. Ah, sí, sí puede. Lucy, no. No, sería maleducado cancelar a tu familia. No es maleducado. Es listo. Mi tío nunca para de hablar y mi mamá quema todo lo que cocina. Así que vamos. Ve lo que da la noche. No puedo creerlo, pero ambas vamos a poder pasar Navidad junto a alguien especial. Bien, supongo que es un sí, entonces. Bien. Busca tu abrigo. Espero que a Santa le gusten mis galletas. Claro que sí, porque tienen amor. Hace mucho tiempo que no hago esto, así que gracias por incluirme en la magia. Seguro. Todos merecen magia de Navidad. Oh, ya es hora de que alguien se vaya a acostar. Santa va a llegar pronto. Y volverás mañana, ¿verdad? Claro que sí. Bien. Voy a acostarla. En serio, en serio, me alegro de que funcionó. Adiós. Gracias. Debería ir a casa. Te acompaño. Ah, no, no hace falta. Claro que sí. Y, ah, también quiero. Sabes, creo que vas a despertarte sola el día de Navidad. Deberías venir a desayunar nuestros panqueques navideños. Oli me pidió que te pregunte. Ahí estaré. Ah, no es el camino. Ah, quería tomar un desvío. Vamos. Me encanta este lugar. Sí, a mí también. Gracias por lo de hoy. Me encantaron sus tradiciones. Como atorarse en la chimenea para buscar a Santa. Sí, es una de las favoritas. Creo que hice nuevos recuerdos favoritos de Navidad. También yo. Pero no solo hoy. En las últimas semanas contigo. Como hacer velas juntos en el taller. O, ah, lo del mercado de Navidad. Hacer galletas con Olif. Sí, la guerra de malvaviscos. Fue buena. ¿Cuándo se cortó la luz? Cuando nos conocimos. Ojos hermosos. ¿Qué me dijiste? Pero creo que mi recuerdo favorito es este momento ahora. El mío igual. ¿Qué tal si venimos la próxima Navidad? Una nueva tradición solo para los dos. Oh, un salto de fe. ¿Planeando algo con antelación? Ah, creí que te gustaban. Oh, me gustan, pero no suelo planear sin investigar datos, análisis de riesgo y una lista también. Bueno, creo que vamos a tener que improvisarlo. Sí, supongo. Feliz Navidad, Juliet. Feliz Navidad, Tom. 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 Gracias.